Porque desde Puebla Capital viene el grupo Comando Atrapado, vamos a ponerle su tema El nuevo valor de la cumbia en México Estamos en la recta final Ánimo señores, sabe, sabecito Bania, 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 bania Y el famoso, sabecito Y el famoso Y el famoso ¡Y que va a caerlo! Mania 97 ¡Mania! ¡Y 6! ¡Es edición limitada! Mania 97 ¡Ánimo señores para el 2! ¡El nuevo valor de la cumbia en México! ¡Y ahora! ¡Y ahora nada más! ¡Suéltale a D-Boys! ¡Y que venga! ¡Que venga ya! ¡Y ya! ¡Criso Reyes! ¡El número 1! Mania 97 ¡Gente! ¡De 5 cantidos! ¡Más que nada! ¡El famoso Chamba! ¡Y se si viejo! ¡Gente! ¡Y se ve con la mania! ¡Ahora! ¡Para todas las doble S! ¡Para mispas! ¡Para peces que venga a bombear! ¡Sonrillas! ¡Lemosa y a mi ley! ¡Para peces que venga a la chavis! ¡Echamos en género! ¡Extremos! ¡Para el pollo zapatolo de progreso! ¡Para el vino sin amor! ¡A mejor rostro! ¡Es príncipe! ¡El barrio del dragón! ¡Los pequeños de la casa! ¡Famurosos! ¡Para los primos salidas! ¡Ajo! ¡Siempre con la mania! ¡Comando atrapado! ¡Ciornal mi voz! ¡Siempre! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Y el famoso! ¡Vique, rique, pa! ¡Vique, rique, pa! ¡Vique, rique, pa! ¡Y el famoso! ¡Vu-hu! ¡Cabo! ¡Vu-hu! ¡Vu-hu! ¡Y el cabrón gaza! ¡Vaya, vaya, 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 vaya. ¡Ya se te borró! ¡Ahora! ¡Y el cariño! ¡A da, 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 da! ¡Asalán! ¡Esta noche! ¡Noventa y siete! ¡Ya se quedará! ¡Para po chociaż dos primos en amor! ¡Alejantra! ¡Mister Vado de Gud! ¡Su chefe tu vato! ¡Si se ve con la valle! ¡Su chefe tu vato! ¡Lacoy son lideras! Esta noche, los nuevos salinas, donde el baño crece, y el chico, paña, 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 bienvenidos hoy, esto es Baño 97, suelta la riñita, y el famoso, uh, Dizel, Bechel, y el famoso amigo, Baño 97, yo estuve en el ejército, a ver en la marina, ahora al lado, de tu cabina Con los barrios boys, lo mejor de hoy en día, el papi es un peñito, trae tiza, paña, se ve con la paña, ahora 97 Para, todo el sap, de sonido malvella, y se, famoso blanco, hasta libres de Puebla El famoso pitupi, y la banana más loca Sabor, y la nada más, es una cala para ti El globo con mando atrapado, y se sirve y barra, los atrapados desde el río Con mucho gusto para el otra, el pequeño dominio, siempre Paña, 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 y el famoso ¡Uh, uh, uh! Ánimo señores, buenas noches, porque nosotros no tenemos la culpa De traer, esa voz, en la sangre de vos ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Solo de puro queso, Tortuga, y toda la doble S ¡Uh, uh! El famoso misma, Moreno, Somor, Violeta, Lombardi, y toda la doble S ¡Sí! ¡Sabor! ¡Sí! ¡Animo señores! ¡Animo señores! ¡Yarri Campos, es el barrio de arriba! ¡Suéltale arriba! ¡Rumbo! ¡Para muñecos de la quita! ¡Para el padre de coche! ¡Vamos a clubir! ¡Los quienes están aquí! ¡Ari, la voz con cheta! ¡Ari, la voz con cheta! ¡La famosa producción! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La chica explosiva! ¡Que vengo con la maña! ¡Y a ti la casca! ¡Y sé! ¡Animo, 37! ¡Qué bonita nariz! ¡Cómo te dices! ¡El famoso Bobby! ¡Calamado! ¡Qué bonito flautín! ¡Sabor! ¡La bonita se va! ¡Fanio noventa y siete! ¡Próximo doce de junio! ¡Sonido Magata! ¡Saborzolo del Progreso! ¡Invita a los padrinos! ¡Patos forever! ¡San Pedrito! ¡Ratiza! ¡Esta noche! ¡El impresionante! ¡Sonido Fania noventa y siete! ¡Para ser soy! ¡Cumbia! ¡Para Colombia! ¡Y el mundo entero!